Hola que tal, muy buenas tardes, los saluda el ingeniero Josué Rubio desde Ciudad Guzmán, Jalisco Bueno pues entregamos lo que es un equipo CNC Plasma 1432 45XP Ya se instaló, se dio la capacitación, la asesoría y el equipo ya se encuentra funcionando Los saluda el ingeniero Josué Rubio, hasta la próxima